Es necesario mencionarles que el proceso es totalmente gratuito. Lo único que debe pagar la persona allá en la recta final es su pasaje de avión. Ahora, aunque el proceso es gratuito, la persona que está llevando la parte de ser el patrocinador sí debe presentar muchísimos documentos y pruebas, sobre todo constancia que trabaja legalmente en los Estados Unidos y tiene una solvencia económica necesaria para correr por los gastos de esa persona una vez que llegue al país. El programa de Parol Humanitario para emigrar a Estados Unidos desde Cuba, Nicaragua y Haití dio inicio desde este 6 de enero. Ya pueden entrar directamente a la página de inmigración, como lo podemos ver aquí, para empezar este proceso. Las personas deben abrir una cuenta en la página oficial del Servicio de Inmigración y completar el formulario I-134A para iniciar la primera etapa del proceso. uscis.gov es la página que usted puede acceder, como la vemos aquí, si no sabe inglés la puede poner aquí en español. En el caso de los restantes países, cuando avanza el proceso, los beneficiarios deben descargar la aplicación CBP-1 para continuar con la etapa final del caso. Ahora, todavía no está claro si esta aplicación podrá funcionar en el caso de Cuba o el proceso se completará en línea. Ellos le van a dar instrucciones cuando usted, el beneficiario, ya en Cuba, someta toda la información. La aplicación CBP-1 también se utiliza para otros fines, como por ejemplo, quien está en la frontera puede abrir desde la app una solicitud de asilo político o utilizarla también para emigrar con este parol humanitario. Y cuando CBP-1 le hace el background check de que la persona es admisible a los Estados Unidos. ¿Este proceso es totalmente gratuito o tiene algo, algún elemento, algún detalle que hay que pagar? Todo el proceso es totalmente gratuito, está claro en las instrucciones, lo que la persona tiene que pagar, poder cubrir sus tiques aéreos. Sobre los patrocinadores, el abogado de inmigración, José Guerrero, aclara que deben tener un estatus legal en el país. Ciudadanos residentes, personas que tienen TPS, personas que tienen parol, refugiados, asilados, personas que tienen DED y personas que tienen estatus legal en los Estados Unidos, una persona que tenga, vamos a suponer, una visa de trabajo. Además, a este programa aplican personas que están siendo reclamadas o tengan otros procesos abiertos. De pedirle un nuevo patrocinador no afecta su proceso anterior o en curso. De hecho, sobre este parol, personas que han mostrado interesadas en comenzar la inscripción y desde este viernes ya hay reportes de solicitudes que se han abierto. Yo creo que sí, si hay gente que reúne las condiciones y eso es necesario, sí, no estoy de acuerdo con una frontera abierta totalmente. Y el proceso, reitero, debe iniciarlo en esta página de UCC.gov. Además, aclaramos que el patrocinador, en caso de que desee pedir a más de una persona, debe contar o devengar un income tax al año, o sea, un salario anual que alcance para esas cantidades de personas que van a ingresar al país. Por otro lado, los agobados todavía no están claros si en un futuro esas personas, una vez que estén en los Estados Unidos, podrán acceder a varios beneficios sociales como Medicaid, ayudas de comida o inclusive ayuda monetaria. Y si esto pudiera afectarle o no al patrocinador que está colocando a su disposición toda su información personal. En vivo desde Oral, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.